Cambiamos de tema. Si quieres compartir, ya puedes compartir. Yo os presento a una figura estupenda. Sí. Mírala. Aquí os presento. A ver, este es Fefe. Este. Es chico. Es varón. Varón. Ah, pues buena pregunta. No sé si es varón o hembra, pero la verdad es que me la pedo. Pues tiene así como esto de Leia, ¿verdad? Es un perro Leia. Es que es un perro transformado en un peluchito, ¿no? Entonces ya partiendo de esa base ya me da un poco igual. Fefe. Fefe. Se llama Fefe. Vale. No os imagináis de quién es este perro, ¿verdad? Ah, no. Pero espera. Un famoso, imagino. A ver, a ver. Espérate, porque veo que tiene ahí un collar así y tal. La chapita parece de oro. Está muy bien peinado, pero recortado tal cual. Es el perro de un famoso. Dios Lucas. ¿Yos Lucas? Frío, frío, frío. Ah, ¿de un español? Espera, vamos a jugar a ver. ¿O no? ¿Ago extranjero? Ah, pues jugamos. Si queréis. No tengo ni idea de si es español. Yo creo que no. No, por el nombre no. Le conocemos. Pero no me pega italiano. Sí, sí. Vosotros seguro. Bueno, todo el mundo. Todo el mundo hay olor de... A ver, yo no tengo ni idea de cuál es su cara, pero el nombre, y sobre todo el nombre suyo y de su compi... Bueno, a todo esto soy una paleta en estos mundos, así que... Te ayudamos. Y por ello te da una pistaza, Tulvo. Vale. Yo encarré. No, no, no es un actor. Vale. Es un político. No. Es... Son dos personas. Este es el perro de una de las personas y ambas personas forman una firma. Dolce y Gabbana. O que... Ole. O... Uy, perdón. No, no quería poner... Aquí. Faemino y Cansado. Dolce y Gabbana. Faemino y Cansado. Fefe. Fefe, Dolce y Gabbana, ¿vale? Pues Dolce, al parecer Dolce, que yo no sabía, no tenía ni idea de que Dolce y Gabbana eran dos personas. Bueno, pues sí. Pues Dolce tiene un perro que se llama Fefe, ¿vale? Que es el perrito que acabamos de ver. Sí. Monísimo. Entonces lo que han hecho estas... Estos señores ha sido crear un perfume para su perrito Fefe, ¿vale? Bueno, obviamente no para su perrito, sino para venderlo. Me imagino que no barato. Y entonces ha creado una... Os leo. Dolce and Gabbana. Fefe es la primera bruma perfumada para perros de la marca que se inspira en el amor incondicional de Domenico Dolce por su fiel compañero Fefe. Es un perfume suave. Y a Gabbana que le folle. Claro, solo quiere... Dolce solo quiere a Fefe, no quiere a Gabbana. Vale, perdona. No quiere a Gabbana. Vale. No, Gabbana tiene gato. Bueno, pues eso. Pues ahí está, delicado, tal, para una rutina de belleza divertida. Entonces, bueno, pues yo, como bien sabéis, tengo un programa dedicado a al mundo del perro, pero no a estas gilipolleces, y perdón por la palabra. Nada. Nada, nada. Porque yo, estas tonterías, bueno, y no tan tontería, ¿vale? Porque voy más allá. Esto lo comentaba el otro día en el programa de Isa y los dogs, el último programa. Cuando me enteré, pues mira, puedes pensar, va, qué tontería, tal, pero es que va más allá. Los perros huelen a perro, no significa que huelan mal, no hace falta, bueno, luego os cuento, a lo mejor, algún secretillo para limpiar al perro bien, sin tener que echarles perfume. Pero a los perros no hay que echarles perfume, ni colonia, ni nada. No les echéis nada, ¿vale? Nada. ¿Por qué? Pues porque de entrada, el otro día lo decía, digo, los perros no necesitan la oler a otra cosa y es más, como les echéis colonia o perfume o lo que sea, lo primero que van a hacer cuando lleguen al parque, yo me imaginaba eso a Dolce, ¿no? A Doménico, bajar con su perrito Fefe, todos guapos y puestos los dos, dueño y perro. Sí. Se bajan al parque, ¿no? Y entonces de repente Fefe llega toda mona o mono y encuentra una mierda y dice, pues me voy a quitar el olor a perfume porque huelo raro. Y se reboza en la primera mierda que encuentre o caquita de pájaro o algún animal muerto, que eso lo hacen muchos perros. Por instinto, ¿verdad? Por recuperar su olor, digamos, o sea, es una cosa extraña que tiene. Camuflarse, claro, por camuflarse, ellos no, precisamente no necesitan oler a otra cosa que no sea, no necesitan oler a nada, o sea, ellos se remozan en lo que sea, se camuflan su olor, es algo atávico, o sea, es algo que no, y si les metes un olor extraño, pues bueno, yo me imaginaba eso, por eso había traído esa otra imagen. Pero el perro, o sea, el perro se, o sea, los perros utilizan principalmente el sentido del olfato para reconocer absolutamente todo. No sé si es de los sentidos que tienen el que más utilizan, pero el olfato... Sin duda, el primero, el primero y espectacular, brutal, no hay parangón, o sea, el olfato es una pasada en el perro. Esa es otra de las razones por las que no debemos echar nada al perro. Si tú tienes a tu perro lleno de perfumes, de cosas, de olores que no son suyos, de entrada el perro va a estar raro, va a sentirse raro. Podrías incluso mermar su capacidad olfativa y la capacidad olfativa del perro es fundamental para su desarrollo, para su... Claro, para... Los perros necesitan olfatear, oler pises, cacas. Es así, aunque suene guarro, pero es así. Se reconocen entre individuos. De hecho, hay un detalle que pensé, es que si tú pones a tu perro un aroma extraño, puede, puede que afecte a la relación con otros perros. Y eso podría ser un problema. De hecho, hay gente que tiene perros castrados, que seguro que lo han notado, que de repente despiertan como unas conductas extrañas en otros perros, como de monta y cosas así. Y eso es una cuestión de olfato, es una cuestión de feromonas, es una cuestión de olores y de químicas. Entonces, si tú le metes a tu perro un potingue, le estás perjudicando seguro, ¿sabes? Va más allá de la tontería de meterle un perfume que además costará una pasta porque encima el frasquito, ojo, lleva algo de oro. La huella, ¿verdad? Sí, entonces me parece un absurdo brutal. Luego he estado mirando los componentes, digo, bueno, vamos a ver los componentes, no vaya a ser que, oye, a lo mejor, porque mira, con los perros se trabaja una cosa que es la aromaterapia, hay gente que trabaja con flores de Bach, no sé si habéis oído hablar de las flores de Bach. No, no. ¿Qué son las flores de Bach? Súper interesante el tema. Mira, un día voy a invitar a una persona que conozco que hace seminarios de esto. Sí. Las flores de Bach son, bueno, es un, es que, ¿cómo se explicaría? Es una cuestión de, es un sistema de aromaterapia que se utiliza para, de forma natural y con ingredientes o con productos naturales, totalmente naturales, a lo mejor tratar un caso de ansiedad en un perro, no solamente con la aromaterapia, sino con una persona profesional, digamos, con un educador canino, alguien especializado en problemas de comportamiento, aprovecha estas, la aromaterapia la utilizamos los humanos para un montón de cosas, para relajarnos, para, o sea, se utiliza para muchas cosas. El tema de los aromas puede ser útil para cosas. Entonces, digo, bueno, voy a mirar a ver si estos ingredientes a lo mejor es que son algo estupendo y tal, pero es que resulta que tiene ylang, ylang, y-a-l-a-n-g, dos veces, o flor de cananga, que resulta que se usa en aromaterapia, en humanos, y ojo, eh, que se cree que mejora la hipertensión que normaliza la secreción de sebo en pieles problemáticas y se considera, esto es lo mejor, un afrodisíaco, con lo cual, como le metamos el ylang ylang al perro, a lo mejor lo ponemos un poquito... De aquella manera. Cachondete. Claro. Claro, claro. Pero, a ver, será afrodisíaco para los humanos, ¿no? No tiene por qué ser un perro, no le das un viagra y se viene arriba, ¿no? Que no tiene nada que ver con los aromas, pero que cada cosa tiene su cosa, vale, sí. Claro. De hecho, ¿tú crees realmente que se van a ir al Pacífico Sur o no sé dónde, me parece que a las Islas Salomón o por ahí, a buscar ylang ylang para hacer el perfume para un perro? O sea, me parecería un absurdo colosal. ¿Por eso vale tanto? Claro. Ya, tío, pero no sé, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, pues es un aroma que para el perro, pues lógicamente no le está aportando absolutamente nada. Eso sí, el olor a floral, frutal y a madera. Pues mira, va a todo menos a perro. Es que, claro. Claro, es absurdo. Luego, el almizcle, tiene almizcle también, que no sé si alguna vez habéis tenido algún ambientador de almizcle. Es buenísimo, a mí es uno de los colores que más me gustan. No, el puro, o sea, un ambientador de almizcle es genial. Y es que huele, pues es que huele muchísimo, muchísimo. Es un producto muy curioso porque, además, de manera natural se puede extraer del ciervo almizclero, que yo me he quedado alucinada con esto. Anda, coño. Sí, no lo sabía. O del mono almizclero, o del buey almizclero. Jo, perdonadme, que tengo hoy la patota en la boca. No, no, pero lo estás diciendo bien, o sea, almizclero. Sí, o de una rata. Bueno, pues más fácil, de un mono, de un ciervo, de un buey, de una rata, todo almizclero. Sí. Pato, musaraña, escarabajo. No sé, alucinante. Se puede extraer de ahí. También se puede extraer del reino vegetal y de flores de rosa mosqueta. Eso sí os suena, ¿no? Sí. Y, bueno, de algunas maderas y de algunas semillas. Pero, sobre todo, es que es un olor penetrante, fuerte. Entonces, ya, de entrada, vamos mal. Además de los principios odoríferos, tiene, ojo, que esto, vamos al tercer problema para los perros, tiene amoníaco. ¡Hala! Claro, colesterol, materia grasa y otros principios animales. Entonces, a ver, se usa mucho en perfumería, ya te digo, en alimentador, no sé si en algún perfume, no lo sé. Pero es que es buenísimo, es verdad. Pero huele mucho. El aroma es dulce, terroso y ligeramente picante. Con lo cual, no, perdón, eso es el sándalo, que es el siguiente. El almizcle, mal para el perro. Y ya, por último, el sándalo. El sándalo, que seguro que habéis oído hablar de él, es un pedazo de aroma. Es como que nos recuerda a la calma, a la espiritualidad, el equilibrio, ¿no? Y es dulce, es terroso y es ligeramente picante. Bueno, pues este quizás es el menos, no sé, el menos... El que menos afecta al perro. Ah, menos afecta, vale. Sí. Pero en cualquier caso, estamos hablando de meterle también al perro, que es un tercer problema, ingredientes en su piel, que van a estar en contacto con su piel y con su pelo. Claro, pueden generar alergias. Claro, es que es una movida todo. Entonces, claro, a ver, nos estamos poniendo en el peor caso. No significa que cuando le eches el aroma fefe de Dolce y Gabbana, el perro se vaya a volver loco, vayan todos los perros a montarlo, o le salgan alergias, significa que es un problema. O sea, que podría ser un problema. Y en cualquier caso, que no es bueno. O sea, yo lo siento por, no sé, pero yo creo que no deberíamos echar. Para empezar a hablar, esto me recuerda a un bote de BIM limpia hogar. O sea, el tapón rojo y el este verde ya me recuerda a un detergente limpia. ¿Os acordáis del BIM? V y M. Bueno, me recuerda a eso. Punto uno. Punto dos. Me resulta patético, me resulta lamentable y me resulta asqueroso que Dolce y Gabbana no se hayan informado, hayan tenido contacto con X personas para ver, oye, ¿en qué afecta un perfume para perros? ¿Cómo puede afectar? Pues el mismo análisis que acabas de contarnos tú. No sé cómo directamente se lanzan al mercado este tipo de productos sin haber consultado previamente los posibles efectos que puede tener para, en este caso, para Fefe, o para el resto de perros, o lo que sea. Me parece... Un inciso, Tulbo. Sí, sí que se supone que lo tienen, ¿eh? El que tienen. O sea, ¿que lo han consultado? Bueno, que lo han consultado no. Se supone, o sea, todo esto está certificado, pone, por Safe Pet Cosmetics. Safe Pet es mascota segura. Aprobado por veterinarios, agradable para los perros, seguridad testada, in vitro y test de consumo con propietarios de perros. O sea, que se lo han dado propietarios de perros y les han dicho, pruébalo. No sabemos ni a cuántos ni tal, pero bueno, era para qué. O sea, que según ellos, sí está testado. Yo lo dudo que lo hayan hecho bien el testaje. Yo creo que han hecho el testaje comercial. A ver cuánto ganamos con esto, es mi sensación. A ver, como decía el amigo, o sea, yo lo comentaba que también lo decía el amigo Mock, o sea, el perro es pura nariz, decía antes. Mira, es todo nariz, decía Mock. Entonces ya meterle este tipo de cosas. Para empezar a hablar ya vamos mal, pero bueno. Mira, el almizcle se obtiene matando al ciervo y sacándole esa glándula. No lo sabía, joder. Eso es, eso es. Bueno, y se puede obtener eso de manera animal, con ese animal, con el ciervo, con los que os he dicho antes, o de manera vegetal. O sea, no sé de qué manera será. Pero bueno, en cualquier caso es un olor fuertecito. Yo a lo que voy es a lo que decía al principio. Cuando Dolce, Dominico Dolce, saque al perro, o quien le ponga el perfume al perro y se gaste una pasta gansa, que ahora mismo no me acuerdo cuánto es, pero es una pasta gansa, yo os digo que el perro es bastante probable que termine así. Totalmente. O sea... Eso es mierdita. Y mira, más feliz que una perdiz. ¿Cuál está más feliz? ¿Este o este? A ver, pues este. El FC parece que está hecho con inteligencia artificial. Este parece que tiene la inteligencia justa para pasar el día, pero que es que al final es como eres feliz, ¿sabes? Pues fíjate, este es el irreal y este es el real. Y este parece, ¿verdad? Parece más inteligencia artificial que este, que este sí que es inteligencia artificial. Ah, mira, pues no lo sabía. Sí, está muy logrado, pero quería buscar un perro parecido a Fefe que se hubiera remozado en mierda. Pues está estupendo. El resultado. No es descabellado, ¿eh? Es lo más normal que le pase al perrete. Hombre, no se va a poner así, pero... No, pero... Pero Feito se va a poner y con buen olor también. Que lo intentes, se lo intentes quitar. Y sobre todo... Sí. Dime, dime. No, le digo a Townsie. ¿Tú le pondrías a Goku perfume? Yo no soy partidario, pero tengo que reconocer que mi madre le pone. ¿Le pone? Pero le pone... Mucha gente. Le pone del suyo, ¿no? No, coño, de perros. ¿Hay perfume para perros ya? Sí, sí, sí. Hay colonias, hay perfumes, hay de todo. Ah, pensé que se lo habían inventado Domenico Dolce y Leonardo Gabbana, o como se llama el otro. No, no, hay de todo. De hecho, no sé, supongo que será perfume también, pero siempre que lo íbamos a la pelú, cuando sale huele, huele increíble. Yo creo que es el champú, fíjate. El champú, claro. Sí, yo creo que es el champú. No lo sé. En cualquier caso, mira, por ejemplo, Town, ahora que lo dices, ¿cuántas veces le lleváis a la pelú? ¿Lo sabes? Sí, claro. ¿Cuántas veces le bañáis? Eh, una vez cada dos meses, cada tres meses, entre dos meses y tres meses. Vale. Sé que es malo lavarlos mucho. Sí, es que, o sea, yo por ahí leo, una vez al mes, sinceramente, la higiene de un perro es cepillarle a menudo, muy a menudo, todos los días si es posible. E incluso puedes utilizar, o peinar, si el pelo lo permite, sobre todo el cepillado, y luego usar toallitas higiénicas, desinfectantes estas, no tirarlas al váter, por Dios. No. Si se ensucian con algo así, dices, jolín, se me ha rebozado tal, vale, pues le voy a limpiar con la toallita. O incluso aceite de romero. Sí. A mí me lo dijeron cuando los cachorritos, cuando son los perros cachorros, no los puedes bañar. Ajá. Y se guarrean muchísimo. Bueno, pues con un poquito de aceite de romero, un trapito, un pañito, les limpias y fenomenal. Hay que tenerles bien limpias las orejas y los dientes, si los tienen mal, también hay que procurar que no tengan mal los dientes. Y limpiarles las orejas. Vale. Les das una buena comida, lo secas cuando se moje los días de lluvia y así no huelen. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado Yaya. Oye, dale con Yaya. Joder, es acojonante. ¿Qué? Que te voy a llamar Yaya de por vida. Es espectacular. Ya, yo Alberto creo que me va a llamar Yaya, va a ser lo peligroso. Sí, totalmente, totalmente. Caricari, muy buenas. Los cachorros con Zotal y Ala. Mira, directamente. Ay, con Zotal, no me acordaba ya de Zotal. Madre mía. Es Zotal. Bueno. Bueno, Isa, pues muchas, muchas gracias. ¿Cuándo tienes programa? ¿Mañana, sábado? ¿Tienes? Sí, mañana a las 11 empezamos con noticias y después temitas varios. Tenemos temas interesantes, además. ¿Qué tienes así? ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, mañana a tema de... ¿Habéis enterado de un caso que ha habido de un menor y su perrete al que le han atacado unos perros de una jabría de cazadores? Sí, algo he leído, sí. Bueno, pues sí, pues me he estado informando de temitas porque es un tema que aquí en mi pueblo ha habido un caso también hace un par de años de un perro al que mataron unos perros de unos cazadores. Y oye, pues como que me he preocupado, además empieza la temporada de caza, estamos en un coto y bueno, pues... Y es un tema que me parece interesante. Tengo otro tema y ahora mismo no me acuerdo cuál es. Bueno, hay varios temas, siempre tengo muchos temas y luego lo que vaya surgiendo, siempre vamos... Es un poco magazine. Bien, 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 muy bien, muy bien. Y las noticias para empezar, noticias que nos trae Marcos, colaborador de noticias de perros de búsqueda y de detección, los policiales, todas estas cosas, perros de drogas, explosivos... Vale, todo eso es mañana a partir de las 11 de la mañana en Isaios Dogs y los miércoles por la tarde, también tienes programa. Sí, los miércoles por la tarde, sí. Y recordemos también, darle todos ahí a seguir a Isaios, si puedes poner porfa el enlace te lo agradezco. Y luego también en perros de búsqueda tienes tu canal de YouTube y también estás en las redes. Algún día tenemos que hablar de los perros de búsqueda, de toda tu historia. Yo te hice una entrevista en Salavip, pero creo que se quedaron muchas preguntas en el aire y la gente se quedó con ganas de hacerte preguntas. Yo sé que Burri tenía ganas de hacerte alguna pregunta con respecto a tu viaje a Turquía y bueno, y todo lo demás. O sea, no solo el viaje en sí, sino todo lo que supone tal. Pero bueno, eso hablaremos algún día de... Cuando queráis. De eso y de más cositas. Vale, vale. Ahí está. Yo cuando queráis, yo encantada. Este es mi canal favorito, así que yo encantada de venir aquí. Ole, ole, ole. Hombre, hombre, qué duda cabe. Bueno, pues muchas, muchas gracias, Isa. A vosotros. Nos vemos mañana en tu directo a las 11 de la mañana en Twitch y el miércoles también. Y nada, un besito, muchas gracias y también te veremos el viernes que viene con otros nuevos temas aquí en TNT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!